Estamos con la estudiantina, ¡saludos! ¿Dónde jugamos Ricardo? En Breda Jazz Festival, creo que es la edición 51 o 52... No lo sé. Bueno, edición 100 años. Ok, ok. En 100 años ven. El frío, el 10 de diciembre. ¡Epa! ¿Qué pasó? Hasta los animales vienen, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Nos vemos en el video! Per un comentario! ¡Nos vemos en el video! No, no, no. No, no, no.